Sentimiento Llorito Rezaqué el valor y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame Uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Terminó y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Fue peor, eso se hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe No somos niñitos, losreyesdelmambo.com Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor, donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo ya no es igual No, no señor, yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe